El día de hoy es una fecha muy importante para nosotros, vamos a hablar de una historia de vida que a todos los laguneros nos conmueve muchísimo y sobre todo Vitaúba Rafael está en la memoria colectiva de todos los laguneros y para eso, para hablarnos de su historia de vida se encuentra Vitaúba Junior aquí en el estudio, bienvenido. Gracias, gracias, gracias y gracias por acordarse de mi padre, mi papá que sigue todavía vigente en los corazones de todos los laguneros. Vamos a hablar un poco de la historia de vida de Vitaúba, ¿cómo fue la niñez? ¿Cómo fue su niñez? Pues mi papá nos platicaba que su niñez fue muy caligera, él vivió en México, en el mero centro de México, ahí del Zócalo como a cuatro cuadras ahí vivía en el mero centro, en una vecindad, hasta eso nos llevó a conocerle y todo, ya está todo remodelado, pero nos llevó ahí, ya nos platicaba que él nada más andaba en la calle, su papá que falleció, se quedó con su mamá, entonces pues ya su mamá se hizo cargo de, creo que eran como ocho, diez hermanos, y este, pues ya se hizo cargo en la calle. ¿Y cómo es que llega aquí a la comarca lagunera? ¿Cómo es que llega? Bueno, en México conoció a un mago que se llamaba Mago Machichi, entonces se lo invitó a venirse a hacer giras, no a hacer giras, a toda la república. Ah, ok. Entonces, ya estando de gira, conoció a mi mamá que viene siendo ella de Chachihuita y Zacatecas, pero se vinieron para acá, para Torreón, entonces mi papá en esa ocasión andaba vendiendo jugos de uva, sí, andaba vendiendo jugos de uva y llegando a la casa donde vivían mis abuelos llegó a ofrecer el jugo de uva y salió mi mamá y pues ahí fue donde la flechó, se ha flechado. Y pues ya ahí empezó todo y ya después ya nació la relación de ellos, Vita uva y Masecuata. Que fue una mujer muy importante en la vida de Vita uva y bueno, sin duda también fue una mujer que siempre estuvo presente, que lo impulsó, que además de cuidarlos a ustedes y ser una excelente mujer, siempre estaba detrás de todos los sueños de Vita uva. Sí, siempre, siempre estaba sobre él y sobre nosotros. Incluso tuvieron muchas propuestas de ir a trabajar a México, de ir a trabajar a Estados Unidos, incluso mi mamá rechazó ese tipo de propuestas, porque ya nos tenía a nosotros. Entonces para irse a trabajar nos tenía que dejar y ella dijo totalmente que no, que no y dejaron ir varias oportunidades también por nosotros. Vita uva, sin duda era un personaje muy querido, muy admirado en nuestra comarca lagunera. ¿A qué crees que se deba que haya cautivado los corazones de esa manera de todos los laguneros? Bueno, me imagino que fue su inocencia, su forma de ser, su... pues todo. O sea, era muy buena persona. En sus últimos días hubo situaciones muy dolorosas, muy complejas de llevar en su familia. Hubo situaciones que yo creo que es admirable cómo la supo manejar y salir adelante y es algo que a todos ustedes los caracteriza. Sí, hombre, pues bueno, ya en los últimos años sí hubo muchas, pues muchas cosas que pasaron ahí en la familia. Primeramente tuvo un accidente mi papá, se abrió la cabeza y todo, ya estuvo, pues ahí estuvo con médicos y todo, se arregló todo. Después vino el fallecimiento de mi mamá, falleció mi mamá y pues, ni modo, pues teníamos que continuar y todo. Entonces, en ese entonces, después pasó lo que viene siendo un accidente muy fuerte que le pasó a una hija mía. A una de sus nietas, hija tuya. Sí, 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 que ahí fue donde perdió, este, perdió la piernita y el accidente, este, fue junto con él. ¿Ellos estaban esperando el autobús? No, estaban... ¿O qué sucedió? Como pasó es de que era un viernes santo, entonces fuimos por mi papá, o sea, por Vitaúba, para irnos a la casa a comer, este, unos pescaditos y todo. Y entonces, este, íbamos a ir a un centro comercial y como quedaba cerca de ahí, nos fuimos caminando. Y a mí, este, se me... No me acordaba si había cerrado la puerta o no de la casa. Entonces, les dije, ¿saben qué? Espérenme aquí en la esquina. Y sí, me regresé. Ya chequeé todo, que estuviera bien. Ya cuando regresé, vi el, pues, ahí mucho alboroto, polvalerón de tierra y todo. Y pues luego se me vino a la mente, ¿no? Pues sí. Había pasado lo que, pues... Un accidente con tu familia. Con, sí. Con tu hija. Sí, con mi hija. Que finalmente es una chica que en ese accidente perdió la pierna. Hace un momento me decías que aún en esos momentos tan difíciles, ella tenía una actitud de tranquilo, papá, no pasa nada. Y es una chica admirable, incluso, pues ya la trataron ustedes, trae una prótesis y está ahorita compitiendo en natación, que si bien nos va a acompañar la siguiente semana, pero es una niña fuera de serie. Y, bueno, ustedes como familia han sabido llevar bien esa situación. Entiendo, pues, la dolorosa situación y, pues, hoy es aniversario luctuoso de Vitaúba y te quiero agradecer que nos abras tu corazón y que nos compartas cosas que... Que han sido algunas hermosas, otras dolorosas, pero estamos finalmente aquí. Muchas gracias, muchas gracias por compartirnos esto. Y, bueno, pues, tu papá dejó un gran legado y tú sigues con ese legado y te lo agradecemos enormemente porque para nosotros Vitaúba aún está vivo. No, pues, gracias. Gracias, pues, sí, o sea, es lo que queremos que sigan recordando a mi papá. Este... Y por eso... Estamos aquí. Estamos aquí. Y me parece hermoso porque una manera de honrar a tu padre es, además de hacer algo bueno con tu vida y continuar con ese legado que dejó en todos los corazones launeros. Y yo creo que es hermoso que tú, a través de este personaje, puedas recibir todo el cariño que la gente le tiene y ahora te va a tener a ti porque estamos seguros que tienes esa esencia y esa chispa que se necesita en la vida. No, pues, sí, claro, gracias. O sea, no estoy igual que él, como toda la gente espera que... Queremos que seas igual que él. Ya es que ya es todo diferente, ya todo evoluciona, ya. Y, este, pues, tenemos que sacar cositas nuevas, ya. Se va transformando el entretenimiento. Entonces, quieren ver al Vitaoba de antes, este, conmigo, Vitaoba, el de hoy, pero, pues, es que es imposible, o sea, no. Claro. Pero, ¿sabes qué? Lo que sí tienen es la esencia y la misma sangre y, sin duda, claro, que es bien importante para nosotros tenerte el día de hoy. Te agradecemos enormemente porque sabemos que es una situación sensible y, bueno, pues, dos años del fallecimiento de... Ya, dos años, dos años ya se fueron, no, hombre, muy rápido, pero parece que fue ayer, hombre. Todavía, pues, todavía lo veo aquí. A ver, ¿y qué tienes, un mensaje que quieras decirle a la gente lagunera? No, pues, muchísimas gracias por seguir recordando a mi papá, a Vitaoba, este, y, pues, que siga en el corazón de todos los laguneros. Y, pues, me siento muy agradecido con toda la gente también. Muchas gracias. Es un honor tenerte el día de hoy y que nos abras tu corazón y nos compartas un poquito de esa historia. Gracias.